La montaña de la muerte ya la veo hasta llana La vida tirándome curva y sigo viendo la plana Porque es que todo cambia con la perspectiva utilizada Mientras más pasan los días, más sincero es el Osana Mana del cielo cae y se convierte en tinta Como pinta la vida para una niña que está en cinto Para el niño que vio a su papá rodeado de sangre y cinta Dios me inspira para escribir y quería la vida distinta So respect mi trabajo y observar lo que hago Es raro estar abajo de tanto rapero malo Su contenido es de vago, si le tiro caigo bajo No es fácil estar tranquilo sabiendo que puedo apagarlo Día a día lucho con mi ego A cualquier tema basura ponen emojis de fuego Fuego quisiera mandarle pero me despego Esto no lo cojo a juego aunque ya estamos en el juego Esto es home music, soul music, nunca sonamos mediocres Construyendo este imperio pero bloque a bloque No tengo prisa aprovechense en el lo que pronto saco todos los temas que tenemos en el locker Dicen que hablan con el diablo en el infierno ay que terrible Pero tranqui muchachito en el infierno soy temible Lesionar al diablo papi no te hace gatillero y ponerte una cadena no te hace a ti rapero Lo que es lo que tengo que hacer pa sonar, usar rimas super básicas que terminen en art No exigirme la rima o los verbos conjugar o cambiar mi contenido por algo mal pulgar Su sonido es molestoso como el meme, quiero cogerlo serio pero es que lo cojo a chiste Viendo su arte gráfico brother me puse triste ya no hay diferencia entre un rapero y un hipster Bendito y yo no fui el primero lo admito pero soy de los poquitos sin contenido Promiscuo, no escribimos faros pero la madera te fabrico Si estas letras fueran años le pasamo a Don Francisco Haciendo rap real sin hablarle sataná estoy puesto pa lo mío no estamos pa sanganá Hacen un millón de remix porque no tienen más na' Se copian mutuamente estos raperos o figmax copienme tranquilo usenme de referencia Bueno haya ustedes con su conciencia escribir así es una ciencia Gabriel Rodríguez Einstein tengo la evidencia y en sí hasta que Dios decida voy a continuar En contra de los tiempos siempre vamos a navegar ando con the way you are I wanna know where you are aquí no tiramos canciones aquí tiramos caviar Gaviar la R es de Rodríguez papá y desde que me convertí tengo la mente hackeada Ni el mismo lápiz imaginan lo que yo soy capaz es que la gracia papá tiene mis fallas tapadas Otra pista más que parto esta es de Kevin Enrique siempre hace falta que Gabriel le eche su pique Desde la esquina contraria pa que el género se ubique y se puede hacer un rap sin tener que hablar de ti Ok, ok, nah, estamos en bajola hoy Gabriel Rodríguez EMC, KM Beats, Huizo Rivera en las voces Na' normal, otro freestyle más, hay que vean lo que viene por ahí, un par de cositas Hacho en verdad estoy vago y pon otro guiso, pero vamos a seguir porque pues Hay que hacerlo oye, pero en muchas cosas buenas y cada persona que te critique recuerda Que una persona que no sigue sus sueños y quiere criticar el tuyo, mete mano Como lo estoy haciendo papi, en contra de la moda, en contra de todo lo que está sonando Estamos haciendo música que ninguno de los que está sonando se asemeja a esto Con humildad siempre, obviamente Porque tenemos claro que lo que hacemos es lo que Dios nos diga que hagamos, ¿me entiendes? Que si fuera por mi haría lo mismo que ustedes buscarme a los chavos Pero ahora solo busco agradarle a él, EMC, KM Beats, Huizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.